¿Por qué los chinos son mejores que nosotros? Existe un mito que dice que los chinos son mejores que nosotros en todo. Si tú puedes hacer algo bien, seguro que hay un niño chino que puede hacerlo mejor que tú. ¿Te suena familiar? ¿Pero qué tan cierto es eso? ¿A qué se debe? ¿Tienen cerebros más grandes? Nada de eso. Este mito ha desencadenado una importante serie de investigaciones y las conclusiones son impresionantes. En realidad, la gente asiática es exactamente igual que un latino, un americano o un europeo. Lo que sucede es que las personas de origen asiático suelen ser mucho más disciplinados que las personas del resto del mundo. Esto está 100% comprobado. Desde pequeños, se les forja la idea de que trabajar es bueno, mientras que en otras regiones del mundo, el trabajo y el estudio son considerados más como una maldición de los pobres. ¡Grave error! Como dicen por ahí, la disciplina siempre vencerá a la inteligencia. Y ahora que sabes que eres tan listo como cualquiera, todo depende de ti y de qué tan lejos pretendas llegar. Si te gustó el video, dale like y compártelo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!